Nuevo pacto consiste, como lo dice, vamos a generar un nuevo pacto con la ciudadanía. ¿Por qué es esto? Porque nosotros queremos reconocer el triunfo de Delfina en la Ciudad de México, que esto le abona a una transformación o a que siga la transformación a nivel nacional, pero lo que vive Durango es totalmente la otra cara de la moneda. A pesar de que ganó Andrés Manuel y tuvimos fuerza en el Congreso a Durango, jamás llegó la Cuarta Transformación, cuando Odniel, cuando Marina, cuando Iván Gurrola tuvieron control del Congreso, fue cuando se gestó el mayor desfalco en el Estado de Durango. Hoy es una vergüenza que Odniel salga a decir y celebre que la Cuarta Transformación continúe, porque a Durango jamás llegó con estos personajes. Entonces, Nuevo Pacto va a ser una agrupación social de la sociedad civil, que va a buscar impulsar a todos aquellos perfiles que realmente son morenistas y jamás les han dado la oportunidad para que compitan por la vía independiente en los locales y puedo adelantarte que tu servidor va a competir por la vía independiente en el Cuarto Distrito Federal. Y lo repito, lo que Odniel dice tener de Morenista y Marina e Iván Gurrola es lo mismo que tiene a Ispuro de honradez, absolutamente nada. Entonces, necesitamos generar un nuevo pacto con la sociedad para poder recuperar este movimiento que hoy no lo tienen cooptado los priistas en Morena. Ellos son inteligentes, saben que Morena va a ganar el próximo presidencia de la República y por esto estos personajes se vistieron hora de guinda para no perder el poder. Pero es hora de que los morenistas y los que realmente estuvieron en la izquierda tomemos la batuta de las cosas y por eso vamos a participar de la vía pacífica y democrática de forma independiente y representando más a la izquierda que estos personajes.